Continuamos exactamente, estamos viendo lo que es el capítulo realmente esencial respecto a la, yo creo, de la comprensión adecuada, de la fenomenología pura, que como ya he anunciado, pues luego creo que se puede mostrar, creo que se puede mostrar que se extiende a bastantes más esferas, pensamientos y autores de lo que habitualmente se entiende así, incluso gente que no se entendió así, me parece que cabe perfectamente en el sistema global de la fenomenología pura, y que las disenciones respecto a Husserl no son tan graves como, tan radicales como ellos pensaban, aunque a lo mejor, pues bueno, los más incluidos por Siedler, pues puede ser que tuviera más tensión respecto a Husserl. Bien, entonces entramos en materia, pues también como os he dicho, tengo otra reunión a las 9 de la noche, por si hoy no hemos tenido bastantes reuniones, entonces, David también ha estado presentado en las primeras horas de la cosa, pero, además ya comprenderás que cuando luego se come en común y no sé qué, pues empieza a hablar de los temas más desagradables posibles, como, no por aquel famoso principio que observaba a veces, no que decía cierto profesor, venga, vamos a hablar mal de los colegas, que eso une mucho, no, en este caso, las comidas después de las tesis, no recuerdo eso, que era realmente, venga, y falta ambiente, no, hoy no era eso, pero al final hay temas tan terribles que, claro, salen, necesariamente. Bien, ¿podría en cinco minutos aclarar lo que es el adonado? Porque la sesión anterior que dio en el aire, sobre todo para Francisco Pana, que fue el que preguntó, adelante, adelante. Pues, es que el otro día, yo venía a decir que el adonado era el que se entrega al fenómeno que a él se entrega, que a él se le da, y la, pero la raíz en el paro dice que el adonado es, en el aire en España, es el colmado de bienes, entonces había ahí un, se quedó un poco así la cosa. Entonces, he buscado un poco una historia epimológica del adonado, el adonado procede del latín vulgar, que la edad media, sobre todo, es donde surgió, significa, bueno, bueno, según el díxico Nacinitatis Midi Aeui, de Albertus Bles, dice que significa reconocerse basario, en el latín original es reconocerse basario, es decir, ya de algún modo, darse al señor, en este caso es el ál, pero en un, adonado es, por otra parte, acción de reconocerse cliente basario. Desde el latín ha pasado al español, al francés, al italiano. En italiano se dice adonarse, para expresar, dedicarse, donarse. Aquí en francés es adonarse, el chamoné, dice entregarse a algo o a alguien, según el diccionario Tresor de la langue française 516. Etergarse por inclinación y con ardor a una actividad o a una práctica, cultivar un sentimiento, una idea. Esto también significa darse a alguien, adaptarse, ajustarse, juntos. Ejemplos literarios no faltan, en el señor que no en el francés, por ejemplo, hay una, puedo citar una frase que traducida, dice, no solamente iré, te adoné a tu levis, no solamente estaba dado a todos los vicios y llevaba a la peor de las vidas, sino que, además, era el más cruel y el más insolente de todos los hombres. Como digo en mi propia tesis, el adonado es lo que dice Marión, es el sujeto creado por el propio fenómeno saturado, dejando ya, echa al lado, cuando yo no veo el fenómeno saturado, echa de lado al sujeto que objetiva la experiencia y surge el adonado, que es el entregado a este fenómeno. Es el que llama al fenómeno. El adonado es el que escucha la llamada y es por sí mismo ya respuesta al fenómeno. Pero fíjate, para, buscando ya esto, que es una llamada, el teólogo, ya con su término, el teólogo cristiano Dittis von Heufer, que se llama, que se dice así, un ejemplo absoluto de adonado, mártir antinato, alcalde por la Gestapo, dice en su libro Nachfolge, que aquí es el precio de la gracia, en sí, de mí, página 31. Es el seguimiento, ¿no? La Nachfolge es el seguimiento que están también traducidos. Sí, sí, pero aquí está traducido como el precio de la gracia, abajo, el seguimiento, le pone sí. Pero bueno, en lo original, yo tengo la traducción española. Ahí se dice que Cristo llama a sus discípulos en una llamada que llama al seguimiento, y lo llamado no es para enseñar una doctrina u otra. O sea, el llamado, el que es llamado, el sujeto llamado, el adonado en este caso, no lo es para que aprenda una doctrina, sino para que siga personalmente a Jesús, para que se entregue por el problema, para que lo abandone todo, para que se entregue por el problema a Jesús. Eso es una llamada. Entonces, bueno, de ahí se pueden ensacar varias cosas. Muy bien, no, muchas gracias. Es el tipo de llamada que ya suscita una respuesta, aunque no quieras. Eso es un poco la que, sí. Es cosas que también en Levinas se habían anticipado. En fin, bueno, es un... Lo que es curioso es que tiene más historia en español de la que yo creía. Eso sí que es también muy interesante, que se llegó a emplear en español, aunque haga mucho tiempo que no se emplea. Eso, a mí me faltó ver lo de diccionario de autoridades para estar más seguro de los usos aquí. Bueno, por desgracia, no es ese hoy nuestro tema, sino empezar a tratar qué significa esta afirmación clave y clásica de Husserr, que está en Ideas 1, página 70. Cito por el original del lanuario y por donde está siempre es paginación que viene en la edición nueva que hay en Naipo. Ahí dice Husserr, el mundo material no es un trozo cualquiera, sino el estrato fundamental del mundo natural. Cosa que podría ser un error, pero en fin, vamos a analizar de qué manera eso tiene algún sentido. Claro, el mundo material precisamente es uno de estos casos en los que no cabría hablar de adonado, sino que más bien, como vamos a ver, es fundamentalmente casi una creación del hombre que otra cosa. A pesar de la apariencia, justamente eso es actitud natural, de que, bueno, ahí estamos, eso es lo que hemos recibido y eso es lo único que tenemos y lo único que somos también nosotros. ¿Qué quiere decir esto de separar, verdad, mundo material y mundo natural? El estrato fundamental del mundo natural, ahora ya en el sentido que veremos que es el de la actitud natural, no el de otra cosa más ingenua, más inocente, es el mundo material. Bueno, vamos a ver. Mi explicación. Esto significa, entre otras cosas, que la capa material se vive originariamente, o sea, se percibe como algo inasimilable a la región fenomenológica, es decir, como una trascendencia a propósito de la vida trascendental. Si no, desde el principio estaríamos en la reflexión, pero no es así, sino que por el contrario la vivimos originariamente, como inasimilable a ninguna otra actitud en principio. Luego ya hemos visto que fisuras tiene eso, pero sobre todo en el terreno de la afectividad y de la voluntad. Una trascendencia a propósito de la vida trascendental. Ahora vamos a ver que esto es fundamental, qué clase de trascendencia representa eso y qué origen puede tener. La cosa, como le gusta escribir a Husserl, no es el objeto reducido trascendentalmente. La cosa solo pertenece al mundo, pero jamás a la región fenomenológica, en la cual, sin embargo, como veíamos la semana pasada, ha de hallarse el correlato fenomenológico de la cosa, o sea, el objeto fenomenológico de la que antes siempre tomamos como percepción de una cosa. O sea, en el primer momento, percepción de una cosa. Eso se vive, digamos, originariamente, nos parece que eso. Y, en cambio, pasar al correlato fenomenológico, al objeto fenomenológico, hacer que la percepción de la cosa se nos convierta en una tesis en la región fenomenológica, eso, en principio, no lo hacemos, no es originario, o no es natural en el sentido de la actitud natural. Para este uso, sobre todo, es decir, para diferenciar objeto fenomenológico y cosa, objeto fenomenológico, quiero decir, la cosa reducida fenomenológicamente, no cualquier objeto, para este uso, sobre todo, es para el que Husserl inventó el desdichado término noema, en su diferencia respecto de la cosa trascendente en el mundo, en el mundo trascendente, la cual, insisto, jamás podrá liberarse de la abstención fenomenológica. Vamos a intentar ver eso. Cosa en el mundo. Eso no es noema, es cosa en el mundo. Vamos a verlo. La gente no percibe originariamente noemata, noemas, vamos a decir, porque es que, si no, el griego puede aquí confundirnos, sino que percibe cosas en el mundo. Las cosas en el mundo no van a poder liberarse de la abstención fenomenológica, que es la que nos lleva de la cosa a su correlato fenomenológico, el noema. Pero, claro, como comprenderéis, noema, que es precisamente algo que pensamos, el objeto de pensamiento, el concepto. Aristóteles no tenía la palabra concepto, tenía la palabra noema, objeto de la inteligencia. Pues es un uso terminológico que en este caso es completamente disparatado, porque a lo que nos referimos es solo si no a un producto originario, en el sentido de, yo es que veo, noemas, no, mira niño, tú ves cosas. No puedes decir yo, desde el principio veo, no, eso no. Pero no se trata de que el objeto ahí elaborado haya pasado a ser un objeto del entendimiento, sigue siendo un objeto de la sensibilidad, solo que bajo la abstención fenomenológica. Bueno, y ahora, la justificación de este punto capital de las descripciones de Husserl es múltiple. ¿Os recordáis que hay algunos textos, estudiando un poco, por supuesto, algún conocimiento de Ideas 1, que, bueno, pues no siempre tiene por qué darse, por supuesto, pero bueno, donde ahí se dice, el árbol se quema, el noema no se quema, y cosas de ese orden, ¿no?, que llaman a la sorpresa a cualquier lector, pero vamos a ver cómo, qué quiere decir esto. Bueno, este punto capital, que la cosa nunca pertenece a la región fenomenológica, no cabe que entre dentro de ella o practicada la abstención, creo que es algo que en las descripciones de Husserl se justifica de manera múltiple. De un modo resumido, en la página 86 de este libro programático, Ideas 1, escribió Husserl que la existencia de una cosa, cita, nunca está exigida como necesaria por el darse de la cosa, sino que en cierto modo siempre es contingente. Se dé la cosa como se dé, que exista, resulta, contingente respecto de la donación, ¿no? Lo cual quiere decir, sigue la cita, que siempre puede ocurrir que el transcurso ulterior de la experiencia obligue a abandonar lo que se había asentado con derechos empíricos, con derechos empíricos, no esenciales, no necesarios. Hay derecho empírico a creer que esto es mi móvil, que tal, que cual, que cual, mientras no haya nuevos también derechos empíricos que contrarresten lo anterior. Eso es lo que quiere decir esta expresión tan fuerte, fijaos, la existencia de una cosa nunca está exigida como necesaria por el darse de la cosa. El año pasado, cuando estudiábamos más investigaciones lógicas, decíamos es que entre una alucinación y una no alucinación no podemos distinguir en principio. Ahora ya no se trata de eso, se trata de una distinción y mucho más interesante, más sutil, pero que de entrada casi podría tomarse por lo mismo. Yo veo cosas. Eso quiere decir que existen. El ver trae ya un derecho de suyo, como para poder decir, bueno, es que como la cosa no la puedo ver mejor, es que la estoy viendo a toda ella, a una distancia más o menos ideal, me he puesto gafas, me he acercado. De hecho, aún así, aún así, ese tipo de percepción sigue sin ser, sigue sin exigirla por necesidad que exista el objeto al que ella se refiere tal y como ella lo mienta, tal y como ella se refiere a él. Por ejemplo, no es el objeto sin la referencia a él, es el objeto tal y como yo me estoy refiriendo a él, no de otro modo. Eso es a que entra el miento. Bueno, entonces esta frase, la voy a repetir, puesto que entra ahora Diana, es fundamental. La distinción entre la cosa y el noema, es decir, el objeto reducido. La existencia de una cosa nunca está exigida como necesaria por el darse de la cosa. Esa existencia siempre es contingente, o sea, siempre puede ocurrir que el transcurso ulterior de la experiencia obligue a abandonar lo que se había asentado con derechos empíricos, lo que querrá decir que eso nuevo que se sienta con derechos empíricos, a su vez, podrá ser refutado, podrá ser descartado con nuevos derechos empíricos en otras percepciones de la misma cosa por otros lados o de otras cosas que sean incompatibles con lo anterior. Y vamos a ver por qué. Es así en primer lugar, ya sigo yo, no el texto de Husserl, porque la espacialidad básica de la cosa material nunca admite, como ya sabemos, una percepción adecuada de la cosa. La cosa es básicamente espacial, ya sabemos que lo de material quiere decir espacial y metida en las redes de la causalidad, pero bueno, ahora vamos a repetirlo un poco para que se vea eso mejor. La espacialidad básica de la cosa material nunca admite una percepción adecuada de la cosa. Pero es que además cada aspecto de la cosa se ofrece en un sistema de proyecciones o escorzos que está infinitamente abierto. O sea, que no hay solo la espacialidad, sino que, es verdad que la espacialidad, bueno, impregna la cosa toda. También vimos cosas sobre esto en el año pasado, en la tercera investigación en teología, pero ahora la cuestión es que cada aspecto de la cosa, a su vez, no se ofrece enteramente de suyo y ya está, sino en, esto es el famoso término, abschatung, abschatungen, no, matices, escorzos, proyecciones. Para recordar un poco, bueno, pues, decíamos en las investigaciones, es proyección porque si no, no hay manera de ser realista, de ningún modo. Yo puedo decir, no, la cosa, esa cosa quizá no existe, pero existirá otra cuyos escorzos, cuyas proyecciones sobre la conciencia, como contenidos primarios, me obligan ahora a reconocer que esto tiene más derechos impíricos que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. El argumento ahora es bien interesante porque lo que se dice es que cada aspecto de la cosa se da en escorzos, se da en proyecciones. Y además en un sistema de escorzos o de proyecciones que está infinitamente abierto. O sea, que no es una percepción de la cosa reemplazada por otra, sino la percepción parcial de tal aspecto de la cosa, reemplazada quizá por la percepción parcial de ese mismo aspecto a otra luz, en otro momento, con otro giro de la cosa, etcétera, etcétera. Se me presenta, intento describirlo un poco más despacio, se me presenta la cosa material en su identidad, pero lo que encuentro inmanente en mi percepción de la cosa no es esa identidad, que además es espacial, sino la multiplicidad de los escorzos de cuanto presumo en su contenido trascendente. Es decir, la identidad misma no está dada adecuadamente, perfectamente, no. Sino la multiplicidad de los escorzos de cada aspecto de ella y también de la cosa entera. Lo que pasa es que si cada aspecto se escorza, pues decir que la cosa se escorza, claro, si es toda ella un sistema de escorzos o de proyecciones, como queráis, infinitamente abiertos. Es verdad que para traducir en ideas esta palabra como Schatten, sombra, ¿no? Ab Schatten, la sombra que se proyecta, la proyección. Hombre, aquí, que ya no se trata de realismo, el término matiz, escorzo, pues está bastante bien, ¿no? Pero en principio eso se ha tomado, como decíamos el año pasado, de la teoría de la perspectiva, de la teoría pictórica de la perspectiva y de las teorías que en geometría hablan también de eso, de manera que es, en principio, proyección trasladada a, bueno, es que se da su sombra, cada aspecto de la cosa da una infinidad de sombras, de aguas, sabíamos decir más en español clásico, de aquello que yo presumo que la cosa tiene trascendentemente. Por favor, Raúl. No le parece que, o sea, no suena un poco a que esta espacialidad, que es una materialidad dentro de una red causal, de relaciones causales, o sea, esa causalidad misma, anterior a ella está la continuidad. Es decir, no puede haber causalidad sin un principio de continuidad, entendido de una otra manera. El principio de continuidad que está asumiendo, yo creo, en este momento Husserl, es un principio de continuidad que se basa en dos componentes, de identidad, del principio de identidad y el de no contradicción. Pero es una elaboración nueva del propio principio de identidad y de la propia no contradicción. O sea, no es esa no contradicción aristotélica, un principio de identidad aristotélico, sino es ya filtrado, más evolucionado, y quizás ahí es donde entra esa parte como topológica, donde la multiplicidad, o sea, te orienta, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Un conjunto de matices, de lugares comunes, que me dan una idea, una construcción distinta, y yo veo siempre un trasfondo donde él está elaborando, pero no pierde sus referencias. Pero si es realista, la cosa está ahí. Sí, la cosa está ahí. La cosa está ahí, entonces tú ya estás percibiendo lo de distintos escorzos, ¿no? La cosa puede estar cambiando, pero la cosa es la misma cosa. Entonces, lo estoy complicando. Sí. O sea... Pero eso en el caso del realismo, porque lo que acaba de describir Raúl sería algo que casi justificaría el término noema, ya que no hay tal identidad. La continuidad de la que estamos hablando en realidad es una identidad supuesta, pero si la identidad lo es a base de escorzos infinitos de todo lo que se está presentando ahí, entonces tienes algo... Sí, la identidad más entecida como... en cuanto a la identidad en la historia. A es... ¿No? ¿Qué? ¿Cómo se construye? Es decir, ¿cómo se construye identidad en tanto a eso que te permite construir? Como una función. ¿Qué es lo que te permite construir la curva? Pues que igual a X, entonces se dibuja de esta manera. O que igual a 2X y se dibuja de otra manera. Pero en cuanto a construcción, en cuanto a mantener la identidad en el cambio, en cuanto a eso, a otro principio de... O sea, a una continuidad de identidad de otra manera. Es una evolución a la propia continuidad. Y creo que aquí siempre, que es una cosa que siempre se queda ahí, es que nos quedamos en la causalidad. Siempre estamos en la causalidad, pero no damos el paso anterior. Nos quedamos siempre en un... Como no tienes algo que podría bajarse uno más aún, que es ir a la propia continuidad, a cómo se interpreta la continuidad. Bueno, si ahora quitas la cuestión del realismo, que aquí ya no figura, entonces lo que tienes más bien, voy a intentar hablar la descripción completa, es que la presunta identidad de eso trascendente es fundamentalmente proyectada por ti, no recibida. Lo que recibes es un sistema de escorzos múltiple que la desección se parece mucho a la del pedazo de cera del final de la segunda meditación de Nekar. Realmente ahí no ha quedado nada, no tiene ni el mismo olor, ni el mismo tacto, ni da el mismo sonido cuando lo golpeas, etcétera, etcétera. Pero eso le servía justo al caso de decir la identidad está pensada, no está sentida. Aquí Husserl trata de que veamos qué está realmente sentido, de manera que lo que parece, lo que fundamentalmente proyectaríamos, será esa identidad que no está sentida. Porque la continuidad en este caso es una continuidad que está hecha sobre todo a base de temporalidad y de variación peculiar de los sistemas de escorzos que se están ofreciendo. Pero prácticamente nada más. Por eso ahora vamos a ver cómo la discusión se tiene también que centrar en cómo es el tiempo inmanente y la temporalidad de esos escorzos. Porque ahí sí es donde se juega mucho. Y la descripción quizá yo no la haya hecho tan completa. Pero sí que conviene que si queréis la causalidad la dejemos lo más fuera posible por el momento. La espacialidad es mucho más difícil de dejarla fuera. Pero conviene no sólo que nos fijemos en cómo se da la espacialidad, sino en cómo se da cada uno de los aspectos sensibles de la cosa. Están dados en espacialidad, pero que son el color, el no sé qué, el sonido que emite cuando la golpeo, etcétera, etcétera. Todos los sistemas de notas de la cosa se ofrecerían en escorzos que son sistemas abiertos de escorzos. Y por tanto, ¿dónde está la identidad que yo presumo ahí? Por eso yo ahora seguía insistiendo en la frase inmediata, pero vamos a leer un poco más. Su contenido trascendente, trascendente desde siempre y para siempre. O sea, repito la frase anterior que es más difícil que ahora vamos a entrar. Estamos de justo en el punto que quizás es clave porque en muchos sentidos esto no se suele entender al leer a Husserl y se produce un lío fenomenal. Pero exactamente, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de un idealismo que construye lo que realmente hay. No, no está haciendo eso. Está haciendo una cosa bastante diferente como creo que se puede probar. Repito, la expresión sería lo inmanente en la percepción de una cosa no es espacial y no se escorza en absoluto. Aunque tampoco se pueda decir que percibimos adecuadamente la percepción de las cosas dado el carácter de río que tiene cada sector de la vida trascendente. Bueno, la frase es muy difícil, voy un poco más arriba y regreso. Se me presenta la cosa material en su identidad pero lo que encuentro inmanente en mi percepción de la cosa no trascendente sino inmanente en mi percepción de la cosa que es el noema y la percepción misma la parte como subjetiva y objetiva de una persona no es esa identidad que además es espacial sino la multiplicidad de los escorzos de cuanto presumo en su contenido trascendente trascendente desde siempre y para siempre. Tú acabas de insistir en que para que eso sea así esa multiplicidad de los escorzos tiene que tener al menos una continuidad o un sentido de escorzarse que sea suficientemente continuo porque si no lo que estoy es tachando propiedades de la cosa poniendo otras nuevas o sea sería un caleidoscopio a toda velocidad lo que tendríamos como visión de las cosas y eso en realidad no es. Pero la siguiente frase la vuelvo a repetir porque lo inmanente de la percepción de una cosa no es espacial y no se escorza en absoluto. Es decir el escorzo a su vez no se escorza. El escorzo en el momento en que lo estoy sintiendo no se está escorzando. Lo que pasa es que yo lo tomo siempre como un elemento en una continuidad de variación uniforme de la propiedad trascendente que da todos estos escorzos aquí pero el escorzo el mismo no se escorza eso es lo que es fundamental por tanto el contenido inmanente lo inmanente en la percepción por una parte vamos a ver no es espacial vale el problema de la espacialidad de las cosas vamos a tratar otra vez pero no mucho más ¿no? Sabéis que fue el tema de la tesis de Pilar Fernández Veites por ejemplo y en cambio no se escorza en absoluto pero ahora meto el otro factor aunque tampoco se pueda decir que percibimos adecuadamente la percepción de las cosas o sea lo que percibimos no se está escorzando se está dando de manera inmanente pero tampoco puedo decir que la percepción de la cosa ella misma está adecuadamente percibida porque aunque no se escorce la vida trascendental tiene la forma de río temporal que es otro problema ahí es río no que el escorzo se escorza no sino que hay un río subjetivo y por tanto claro como estén en él incluidos los escorzos que no se escorzan incluso si prescindo de su materialidad es como el centro del problema el centro completo del problema que es lo que ocurre de momento estamos en una fase más tranquila yo percibo una cosa la cosa igual no existe nunca aunque la percibo eso es lo primero que hemos dicho es trascendente siempre va a permanecer siempre trascendente pero si hago la epoja entonces me refiero al contenido inmanente de la percepción de la cosa o sea a la percepción por así decir del noema por así decirlo en realidad lo que ahí está ocurriendo si es sensibilidad es que claro la cosa se me está escorzando esto es obvio con cualquier objeto que tengamos aquí al lado y digo mira cuántos colores tiene cuánto tal todo esto que me ha dado lugar todos los argumentos sobre los colores son productos subjetivos que no existen en las cosas porque si simplemente me levanto y doy al interruptor de la luz entonces nos hemos vuelto todos negros y las mesas también pues no por dar un interruptor no nos ha ocurrido ese cambio tremendo pues no evidentemente y así sucesivamente los argumentos famosos de Locke etcétera que son menos fuertes que esta tesis cartesiana de pero bueno y en que se basa la presunta identidad de las cosas sensibles ahora Husser lo que está haciendo es simplemente de percibir la cosa a percibir la percepción de la cosa para poder decir que es lo que necesariamente no como la cosa contingentemente existe cuando la percibo sino al percibir la percepción puedo permitirme eso aunque no es una reflexión propiamente es una especie de reducción de la percepción misma o sea mientras estoy ejerciendo una percepción de una cosa puedo reducirla y al reducirla ¿qué es lo que obtengo? en vez de aspectos de la cosa escorzos de cada aspecto de la cosa esa es la cuestión la cosa se escorza los escorzos no se escorzan entonces podría decir ah muy bien pues la percepción esta percepción reducida como veis es que los términos nos faltan muchísimo me parece que estamos haciendo una reflexión que es intelectual y propiamente no lo que estoy es intentando describir en la sensibilidad aquello que la sensibilidad parece ignorar siempre porque ha dado ya un salto a la trascendencia que es lo que Husser intenta justificar reducir ver cómo ha sido ver qué pasa con eso precisamente porque ahora ya es consciente de que dar por supuesto el realismo así sin más no puede hacerlo que eso es grababa muchísimo su doctrina en las investigaciones lógicas entonces ¿y qué puede reemplazarlo? pero en un momento Francisco termina la frase y adelante entonces cabría decir bueno muy bien pues ya tengo aquí la percepción reducida y esta percepción reducida está dada adecuadamente resulta que no no es que ella se escorce pero resulta que es un río de vida de vida trascendental un río temporal y entonces claro tengo que analizar esa temporalidad que no es que no es como en los escorzos ¿no? no es un aspecto que se escorza y ahora yo diría ah pues mira también tengo en mi propia vida objetos que se escorzan ante la vida no no en este caso no no se trata de escorzarse se trata de transcurrir en el tiempo y ese transcurrir precisamente porque no es escorzo es por lo que no se puede interpretar como sensaciones de tiempo si fueran sensaciones de tiempo entonces habría de nuevo una aprehensión objetivadora de las sensaciones de tiempo que es lo que en el fondo hago cuando digo ahí hay un cuaderno idénticamente al mismo que me estaban dando escorzos de sus propiedades etcétera etcétera el año pasado vimos mucho como esa aprehensión objetivadora no era un concepto sino más bien es una gestal una forma una forma de unidad que ha surgido por asociación sobre los contenidos primarios podemos conservar esa visión de las cosas ¿no? que no justificaría que habláramos de Noem sino solamente bueno pues que hay una justo una aprehensión objetivadora de los escorzos ahora me reduzco a la percepción misma percepción reducida y tengo este sorprendente problema ella no se escorza pero tampoco se da adecuadamente porque se da temporalmente se da fluyendo ¿eh? y por tanto el problema de la identidad ahora ha pasado a un nivel terriblemente difícil que es y que significa ahí identidad que es eso de lo que habíamos visto el año pasado con esas frases súper oscuras de la quinta investigación tratando de decir que en realidad la conciencia de tiempo es la forma de unidad de toda la conciencia no el tiempo mismo sino la conciencia de tiempo aquí eso no se va a poder decir ya porque este tiempo no son sensaciones de tiempo o sea en el presente yo no tengo la sensación del pasado la sensación del futuro la sensación del presente y una aprehensión tengo otra cosa de dificilísima ya sabes que Husserl que tanto escribió para esto sí que dijo en alguna ocasión nos faltan los nombres bueno pero eso ya veremos ¿no? pero ese sería y ahora por tanto perdón Francisco ahora mismo tu pregunta Husserl lo expresa así en la página 82 de Ideas una vivencia no se percibe nunca por completo no es adecuadamente captable en su plena unidad por su esencia es un río que podemos navegar a partir del punto de ahora cuando le dirigimos la mirada reflexiva reflexión aquí es un término un poco dudoso pero bueno vamos a decir que sí en el sentido que nadie nadie ejerce la actitud fenomenológica más que un poquito después que la actitud natural digamos errónea en el asunto de la percepción de la sensibilidad por su esencia es un río que podemos navegar a partir del punto de ahora cuando le dirigimos la mirada reflexiva mientras que los tramos que han quedado atrás se pierden para la percepción se pierden y yo sé que la percepción ahí sí tenemos el problema de la continuidad del río fenomenológico yo sé que la percepción ya estaba antes antes de que yo la redujera y estoy viendo y puedo reducir sin que eso quiera decir que vosotros dejáis de existir porque haya la reducción que fue lo que también la semana pasada veía porque hombre es que también no es solo subirianos es que con la reducción nos hemos ido a un mundo de esencias no, no lo que estamos es viendo a ver que hay de definitivamente trascendente en la percepción de cosas y que hay de inmanente digamos en la propia percepción y eso inmanente puede ser sentido no necesariamente solo vida tiempo etcétera etcétera no, 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 no claro es muy difícil llegar a ese nivel de análisis pero yo creo que lo primero repito un poco la cuestión y dejo que Francisco pregunte es decir por favor reflexión sí pero hasta cierto punto porque lo que realmente hacemos es sentir sentir desde el principio el mundo no necesariamente el mundo natural el mundo y a lo mejor un niño con menos prejuicios cientificistas positivistas y no sé qué siente el mundo mucho más como naturalmente es que no quizá nosotros empezamos nada más a decir pues con aquellas cosas de demócrito primero y luego de lo dulce por convención el niño dirá como que lo dulce es por convención por favor me matas con eso lo dulce por favor esto es lo único que existe no me digas que hay una cosa de a todos aquí existe lo dulce ya está es decir no necesitamos exactamente una reflexión ejerciéndose sino más bien decíamos el día pasado esta reducción es una ampliación de la visión no es una reducción es una ampliación y es una ampliación que va hacia lo verdaderamente natural pero claro desde el principio y bueno y por qué hemos pasado a esa trascendencia irreducible y por qué estamos tanto tiempo en ella y por qué quizás sean razones pragmáticas quizás sean razones de muchos otros órdenes bueno eso tenemos que analizar pero por un momento está en una cuestión más modesta si queréis yo percibo y puedo ejercer esta reducción sobre la percepción vamos a llamarla reflexión es exageradísimo por eso dirá Husser la reflexión no tiene por qué fallar no tiene por qué deformar su objeto la gente siempre dice si reflexiono ya me he cargado aquello sobre lo que he reflexionado porque lo he objetivado no sé quién Husser no si eso fuera así la crítica de la reflexión supone que la reflexión no se equivoca no puedo criticar la reflexión en la reflexión para decir que la reflexión no a ningún lado no puedo claro pero es porque usted no está propiamente ejercitando esa reflexión que es casi como un recuerdo está usted haciendo algo que en su momento por ejemplo en Mendevira llamaba apercepción inmediata la verdadera percepción inmediata lo que está haciendo usted es eso la presunta inmediatez de nuestra trascendencia y tal es lo que hay que poner en cuestión que tendrá muchas razones pero quizá no razones filosóficas si se desmontan las no razones filosóficas que ahí haya mi idea es siempre ya lo hemos visto un poco y lo veremos más que la repercusión en asuntos de metafísica de ética incluso de política puede ser enorme y que eso no nos lleva hoy hemos estado en eso a criticar la ciencia como tal que es una cosa que pasa mucho ahora a los filósofos y me parece bastante lamentable la ciencia como tal no tiene normalmente esos presupuestos radicalmente trascendentes ahora el epistemólogo o sea cuando el científico quiere decir lo que hace suele decir una cosa que no tiene nada que ver con lo que hace y ahí sí tenemos el derecho a enfrentarnos con eso pero ¿qué dice usted? usted no está haciendo eso usted está viviendo precisamente el etos de la verdad plena la investigación completamente objetiva y eso no quiere decir objetivadora quiere decir objetiva quiere decir va usted a la verdad no va a querer hacer de todas las cosas una especie de mosaico de objetos a ver cuál existe cuál no por aquí una opinión no usted va a la verdad bueno pues si no tenemos ese etos no podemos ser filósofos luego no critiquemos tanto a la ciencia esto no lo digo solo para captar la benevolencia de Diana que también pero si no no critiquemos tanto a la ciencia sino critiquemos la epistemología lamentable que suele hacer el científico sobre lo que él hace eso sí es completamente ¿qué está haciendo Husser? pues sobre la ciencia está montando una ciencia más ciencia que la ciencia ciencia rigurosa pero la ciencia rigurosa no quiere decir objetivación rigurosamente absoluta de todo lo que hay no para nada para nada es ese etos mismo y por tanto esto es fundamental para que volvamos a nuestro pequeño análisis de hoy luego lo desarrollamos más y hasta le dejo la palabra a Francisco que pensará que no pero sí se la dejaré ahora que es esto de no la percepción inmediata me endeberan luego Michel Abrecht también insiste mucho en esto no consiste voy a reflexionar y a ver qué pasa voy a observar reflexionando y Abrientano dice pero si no cabe la observación en estos sentidos no cabe cabe como acaba de decir Husser me monto en un vagón en un tranvía que ya va andando la parte que ya ha pasado ya no la puedo reducir pero ahora simplemente viviendo con más plenitud no con menos plenitud lo que me está pasando sí que puedo sí que puedo reducir de lo que llamo natural a lo verdaderamente natural de lo que llamo natural a lo propiamente fenomenológico eso sí lo puedo hacer ese es el objetivo del asunto y eso no quiere decir adecuación perfecta objetivación absoluta no sino precisamente me encuentro con un río de tiempo y con sentido sentido no quiere decir inexistencia no quiere decir no, no, no ese sentido veremos que quiere decir exactamente porque a lo mejor los términos tan carne cuerpo igual caben ahí no 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 lo que haya de radical trascendencia pero quizá otras cosas eso es el juego dificilísimo de la fenomenología pura no bueno Francisco por favor no ya creo que lo has respondido con la cuestión de la causalidad porque yo me preguntaba por los escorzos en todo caso son escorzos porque bueno la cuestión de la causalidad no se va a tocar de momento por lo que decía Raúl ahí le pone una continuidad pero los escorzos son escorzos y no se escorzan porque son partes o porque digamos están están en concresencia como diría Pablo en una 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 que no no desaparece incluso en el río y esa era mi pregunta ¿no? es el algo de esa objectualidad o de esa de esa de esa de esa referencialidad que aún en esa en esa en esa de coje que haríamos persiste cierta cierta concresencia ¿no? bueno vamos a sí vamos a decirlo de otra manera lo que acabo de sugerir es ya profundamente anti-idealista a la vez que es anti-realista por otra parte no supone hay una cosa trascendente y a ver qué me manda y si no me manda nada como decía Locke entonces no tengo ideas es decir hay una cosa partes que quizás no sean cualidades las cualidades eran lo que puede producir ideas en mentes claro ver que leo cualquiera tiene un fácil juego con eso claro ¿qué me está usted diciendo? esto es volver a las más extrañas fuerzas secretas en las cosas esto no tiene sentido pero a la vez no estamos favoreciendo ninguna clase de idealismo porque lo que quedaría de esa causalidad antes es que los escorzos se ofrecen no los creo es decir los sentidos los sistemas de escorzos todo eso por así decir está ahí me encuentro entregado a eso y eso entregado a mí en un sentido de la adonación que todavía no tiene nada que ver con intersubjetividades y tal igual que quizás tenga algo que ver pero muy lejanamente es otro es otro terreno entonces claro cómo tratar algo que parece y por eso yo prefiero conservar el término proyección a pesar de todo es cierto que me parece muy bien pero no descabalgar del todo la traducción de proyecciones eso es cierto no es que sean proyecciones de algo trascendente es que ellos mismos se me imponen la fuerza de imposición de todo eso no la puedo negar de ninguna manera yo no puedo hacer que me gustaría muchísimo que estuviera mi nieta Elena ahí sentada bueno te gustaría muchísimo a ver con qué capacidad creativa la vas a poner ahí no puedes de ninguna manera todo eso me está ofrecido me está dado se trata de cosas trascendentes no se trata como intentaré luego probar más de los factores de lo que llamaríamos mundo vida porque no es solo vida y no es tampoco ni mucho menos lo que normalmente entendemos por mundo mundo vida bueno eso claro ya veremos más adelante ni siquiera es ajeno las descripciones o heideggerianas o lo que queráis porque ahí se dice también mundo no quiere decir una realidad trascendente no sino un existenciario bueno por ahí no vamos mal una dimensión inevitable en nuestra existencia bueno a lo mejor un espíritu de otro estilo un tal un cual pues no tiene esto pero nosotros sí nosotros estamos en esa donación que no podemos evitar ya la que estamos entregados y ahí tampoco puedo decir pues hay un principio de locura desde el primer momento de manera que hay seres humanos que jamás han tenido sensaciones no puedo decirlo eso sí que sería una locura vamos en fin más que incurable no tendrán también sus sistemas de escorzos de proyección de lo que quieran entonces me veo en un punto en el que esto no es idealismo y tampoco es realismo cómo tratarlo yo creo que esa es la clave del término mundo-vida tal como quiero irlo introduciendo y por eso me parece que empleo alguna vez como un guiño de aceptación a cierto zuiris si es que puede pues algo así como reísmo yo que sé porque no puedo llamar ni realismo ni idealismo a esto decir que esto es idealismo no creatividad de la subjetividad pero de dónde es la clase de subjetividad es la que crea todo esto salvo que diga no, no es que aquí hay una especie de genio maligno de dios engañador y es dios el que te proyecta un mundo no creo que no y eso bueno evidentemente no es fácil porque habría que hablar a la vez de las tesis principales de Michelle a la vez del otro y claro no podemos esta tarde podemos hablar de un trocito de eso el martes que viene pegó no pero el mismo no sería siempre en la correlación de un dos días claro es eso esa correlación es fundamental ¿no te puedes salir de la correlación? puedo en algunos otros aspectos ¿no te puedes hablar de la realidad? porque la realidad estaría fuera de la correlación no la realidad es esa correlación la realidad es esa correlación exactamente intentar otra cosa sería siempre sería finita ¿sí? ¿perdón? siempre sería finita porque siempre te quedarías en el ámbito finito de la correlación pero vamos a ver no es exactamente estoy empezando un poco a la discusión después de la finitud ¿no? sí siempre al quedar en el ámbito de la correlación te quedas presionado de la finitud eso es lo que yo creo que no está del todo justificado que se podría decir para lo que acaba de llamar el mundo material pero no necesariamente para todas las esferas de la vida es decir que ahí habría que decir bueno mucho cuidado si al hablar de mundo y mundo reducido o sea de mundo y mundo vida o sea mundo vida sería finito no necesariamente depende de qué factores hagas e incluyas si tú dices el mundo vida tiene como su capa absolutamente fundamental lo que estaba aquí llamando Husser el mundo material mundo vida material te parece el problema si se dice Jesús de la ancestralidad que es como solo puedes hablar de por ejemplo la creación de la tierra de 4.000 y 1.000 años desde la correlación actual no puedes pensar una tierra sin correlación esa correlación siempre es toda esa ciencia que habla de un pimpán de una creación de la tierra quedaría fuera de ese mundo vida no yo creo que genera un programa filosófico que es el programa de la ancestralidad yo creo que no necesariamente lo que tendrías que decir es claro cabe hablar de esas cosas como si fuera nosotros ni estábamos ni la conciencia ni nada de nada de nada o cabe hablar de esas cosas en una correlación que no tiene por qué ser infinitud es decir que lo que podemos bueno es que tienes maneras diferentes de referirte a ese superprimer principio lo haces desde la actualidad ciertamente o sea el problema de la anterioridad es porque lógicamente está nuestra lógicamente el presente está antes del pasado o sea tú necesitas hacer una retroyección desde el presente al pasado y hablas de hace cuatro mil millones de años desde el presente pero el presente es lo más originario porque es el mundo vida pero en el presente se presenta el pasado como pasado la crítica de Brentano ya eso de ser el ser percibido que está en la psicología o sea el pasado se presenta como pasado no es la democracia de la correlación que la correlación del mundo vida es lo primario pero fíjate que en esa correlación es que caben muchísimos factores de tipo histórico de tipo como no estamos diciendo en esa correlación lo que llamo mundo vida se da adecuadamente y ya está no lo digo así y eso es precisamente lo que me impide el idealismo sino que ¿qué es lo que hay ahí? tengo que explorarlo y ¿qué sentido se arrastra a esto? no puede mostrar sedimentaciones históricas de las que yo no soy dueño pero la vida y ahí tenemos otra vez el problema que sí se trata de vida no necesariamente de vida finita sino a lo mejor de vida en sus expresiones finitas y en correlación con la vida no finita esa es la dificultad por eso el tema de lo que sea mundo vida hay que aclararlo muy bien porque el punto yo creo que el punto capital yo creo que se puede defender muy largamente pero también hay que en estas cosas voy con con pies de plomo porque prefiero estos temas es más fácil tratarlos cuando se trata de libertad ética y tal que cuando se trata de estos asuntos pero auniendo con pies de plomo yo creo que lo primero sería analizar con muchísimo cuidado qué es eso porque claramente yo no puedo decir el mundo vida es presentista en ese sentido porque hombre me señala por todas partes sedimentaciones de sentido de las que yo no soy su origen no quiere decir que la vida no sea su origen pero yo no por eso dirá Husserl es como si hubiéramos estado dormidos desde el principio pero colaborando a la constitución del mundo vida luego nos despertamos y luego nos volvemos a dormir y esta vez ya sin remedio usted que sabe en fin pero bueno no o sea esa especie de colaboración de mancomunidad como él dice de todo de las monadas y tal se debe más bien a esto a que si trato de pensar en 4.500 millones de años antes sigue habiendo una correlación con la vida no puedo quitarla de ahí el presente está cronológicamente antes del pasado que posturas bueno pero es un presente en el que puedes ver acabamos de ver como no puedo captar adecuadamente el presente como puede como puede existir algo sin vida que lo correlaciona hace 4.500 millones de años no se puede no se presenta como existiendo tienes que hacerlo desde el presente puedes desde el presente decir pero entonces el pasado está lógicamente detrás del presente sí pero eso no evita que el presente esté ahí pero el presente puede estar dado a través del pasado tú me dices el presente lo es todo el presente es perfecto el presente es lo que no oye este presente está mira simplemente la cuestión de la historia de las lenguas es muy fuerte tú estás hablando una lengua de la que sabes seguro que tú no eres el origen y sabes seguro que tiene una larguísima historia previa esos son agujeros en lo compacto pero había vida había vida que lo originó yo creo que sí tú puedes hacer una puedes postular vida y puedes decir había vida pero cuando te vas a la creciera no 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 puedes saber no había vida que constituía la correlación no había seres humanos pero que no hubiera vida no había ni vida o sea en la creciera de la tierra no había ni siquiera vida porque la vida es posterior es una es una no había vida en el sentido vida y manera pero eso necesitas necesitas o sea solo puedes solucionar metiendo trascendentemente a Dios si no o tienes un problema filosófico sí pero no tienes vamos a ver no tendrías no tenías que meterlo tan trascendentemente porque en los otros puedes pensar vamos a ver no puede haber un efecto que tenga infinitas cosas que la causa no tenía entonces te ves reducido un problema muy grave que había en el comienzo ya está tienes tú anaxágoras que dice bueno el nus estaba separado y luego se mezcló es tremendo esto sin el nus nada habría empezado le da la chiquenote esta el papilotazo inicial a que el torbellino gire y se expande infinitamente y no sé qué tienes que decir lo que hubo en aquel comienzo tenía sentido si no no lo puedo no lo puedo saber o sea no puedo saber nada sobre él es que entonces tampoco había sentido había solo un bosón no sé qué había sentido ese es el problema y ese sentido cómo evoluciona qué leyes propias tiene no tiene las mismas que las de la vida finita pero claro que había sentido si no cómo puedo saber lo que ocurrió allí sentido es finalidad o qué sería sentido comprensible o sea necesariamente como dice José María una especie de correlato respecto de una subjetividad posible pero no sería meter trascendentemente nada si se podía comprender esas tesis de Husser de las investigaciones lógicas si hay ser entonces hay alguna verdad sobre eso pues ya está o sea no hay algo pero no hay verdad sobre ello entonces cómo voy a saber que realmente el Big Bang ocurrió más o menos hace no puedo se trata de verdad a pesar de todo el término verdad no es simplemente un protón es que no es eso no podemos y es lo que realmente claro sirve a tantos a tantas filosofías por decir no no se puede seguir haciendo fenomenología que eso no impide nada de lo que se dice en esos sentidos lo impediría pero eso tenemos el miércoles ayer así como era una buena pelea también sobre eso lo impediría si fuéramos idealistas plenamente claro el idealismo y el realismo pero fíjate por eso es el idealismo el que pospasiando la idea resuelve la cuestión claro pero el realismo a lo mejor también entonces te cargas al realismo completamente claro pero si eres realista es muy problemático porque la correlación te lleva casi siempre al idealismo la idea aquí sería para para expresar bueno lo dice Husserl tal cual pero lo que pasa es que lo dice también Rosenzweig de sí mismo se trata de que no haya ismos el realismo es un ismo el idealismo es un ismo ningún ismo me sirve no los edivino si yo diga reísmo porque estoy metiendo otro ismo tampoco es eso no tendría que decir miren lo que hay o sea y lo que hay es verdad a la vez que algo más que verdad y que es eso más subjetividad que no piense así que si llegas a que hay un presente eterno hay un presente que es la eternidad la eternidad el presente es la eternidad casi casi te lleva no pero el presente puede cambiar pero es eterno nunca desaparece la eternidad es el presente te lleva en el límite de ese pensamiento te lleva a conceptualizar la eternidad como el presente eterno pero que es eterno claro pero ahí está que es un concepto de eternidad que no es el tradicional para nada entonces la temporalidad la ponemos nosotros en una eternidad que puede cambiar no pero que es un presente eterno pero lo que no ponemos nosotros es el acto eterno de ser bueno eso quizás sí pero lo que no ponemos nosotros es el desarrollo de todo eso que no es simplemente vida pero entonces no hay que ver el grupo no hay que ver el presente eterno que cambia cambia obviamente el paradigma de un tiempo absoluto de un tiempo eterno que evoluciona que cambia que determina no hay falta de causalidad no estoy yo tan seguro de eso iría más despacio ¿y qué falta de causalidad? bueno no haría falta quizás causalidad pero igual sí la propia causalidad se convertiría en pura pura permanencia de una pluralidad no pero y si dices bueno evolución creadora en términos Bershon Blondel que pensaban que ya hay pensamiento mucho antes de la vida humana etcétera un poco en este sentido ¿cómo evoluciona eso? yo no lo controlo la evolución de eso se puede rastrear de alguna manera porque la historia no es superficial no es simplemente vamos contar desde fuera no 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 es el desarrollo íntimo de todo eso bueno ese desarrollo íntimo tiene dos polos desde el principio pero tiene uno solo esto está en muchísimas por ejemplo hasta en el primer un amor que pensaba que al principio ha habido solo un desarrollo y luego de repente ha aparecido la vida la conciencia como una especie de duplicidad muy Schopenhauer por otra parte pero bueno y que a partir de entonces como decía entonces en la conciencia se refleja todo desde el principio aunque allí no estuviera la conciencia bueno estas son realmente fantasías metafísica es muy poderosa sobre eso yo más bien diría lo que no puedes eliminar es sencillamente si eso que tú has llamado eternidad si que claro ser no lo puedes eliminar no ahora de repente nada pasemos de ser a nada no puedes eliminar eso otra cosa es que sepas cuáles son los factores que intervienen en el término ser además la nada es anti-empírica claro totalmente la nada es empíricamente imposible pero eso puede ser empirista y que ver a la nada también eso también pero por otra parte sí pero por otra parte eso nadie nadie ha nadie ha determinado empíricamente la nada no la nada es mucho más un fenómeno de orden de orden moral es que yo pues me me creo que nihilistas que son empiristas o empiristas que son nihilistas pero ese nihilismo me 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 sorprende ese nihilismo suele tener principios más de tipo ético que otra cosa pues tú dices bueno vamos a ver la vida radicalmente dedicada a la verdad mire si yo soy puramente empirista yo no sé qué quiere decir usted con eso y no puedes decir no mira te voy a enseñar también discutíamos de eso hoy pero no me parece que no en el transcurso de la tesis te voy a enseñar a Kant para que veas como hay imperativos absolutos tú lees eso y bueno imperativos absolutos depende o sea yo esto es si no tienes una especie de concreción radical de eso y de repente lo vives como algo que no puedes evitar entonces empezará la cosa a funcionar si no no y puedes decir pues soy nihilista claro mientras tanto soy nihilista porque no creo si no pienso en deberes de ningún sentido pues mucho menos tengo ni el deber de la verdad ni el deber de reconocer lo que me dice la sociedad ni nada de eso o sea siempre yo buscaría mucho más las raíces que se hizo en la filosofía helenística en fenómenos morales de todo ese asunto del empirismo esto en cambio no porque se trata de exactamente qué es lo que aún inadecuadamente debemos considerar como vida y mundo vida correlación si queréis una correlación que sería si eterna en el sentido de que no puede haber nada antes nada después no puedo decir no antes del Big Bang nada yo que sé una nada que tenía tanto sentido que si no planteo esa nada no tengo Big Bang hombre yo sé si planteas el presente como entramos el mundo vida siempre está ahí siempre mundo vida pero evoluciona pero evoluciona somos nosotros los que entramos y salimos del mundo vida y constituimos las temporalidades si o estamos ahí desde siempre para siempre pero no no el mundo vida con mayúsculo vamos a ver no es no es no es no es no es no es como eterno no como no como quieto claro eso no como quieto no como quieto está cambiando permanentemente pero no como quieto eternamente presente eternamente presente bueno podría quizá decirse eso pero la palabra eterno entonces el tiempo es percepción de cambio solo alguien que percibe el cambio percibe la eternidad cambiando pero la eternidad puede estar cambiando todo el tiempo esa sería una de las diferencias entre mundo vida y vida entre subjetividad vida y mundo vida podría ser esa una de las diferencias el mundo vida tiene sus propias leyes de evolución causales o no tiene un desarrollo peculiar y a eso se han referido muchísimas filosofías del siglo XIX y del siglo XX cuando han captado esto de la necesidad de hablar de historicidad de evolución de vida en definitiva eso es una cosa otra es que hablamos de vidas finitas que no tienen por qué finitizar todo ese desarrollo ese desarrollo no tiene nada antes y nada después precisamente porque esas nadas tendrían un sentido densísimo para que pudiera haber lo otro que no es la nada es decir que eso lo eliminamos no estamos haciendo con eso sino bueno plantear la posibilidad de una manera de hablar de las cosas y el elemento es realismo tendríamos que decir no es quitar todo ismo pero desde luego quitar dos fundamentales el realismo tradicional y el idealismo tradicional ninguno de los dos puede dar una generalmente justificación de lo que hay ahí si desmontamos eso tenemos que hacerlo a lo mejor con estas razones o con otras que sean parecidas hay una potentísima de globo que la vimos desde el principio la sensibilidad la afectividad la voluntad realmente no puede sobrevivir sin alguna especie de lanzar un cable a lo absoluto y eso absoluto no tiene a su vez historia lo absoluto es lo absoluto y eso no tiene historia entonces ahí a lo mejor lo que pasa es que estamos distinguiendo el nivel del mundo vida del nivel de las vidas finitas del nivel de la vida absoluta entonces estaríamos prácticamente en la filosofía de Michel Henry o de Louis Labelle o de con variaciones pero sería dificilísimo que pudiéramos salirnos de eso o de Blondel que es también un pensador que sobre todo el último Blondel no el primer Blondel que habla en términos sorprendentemente pero esto es panteísmo no, no es panteísmo sino a lo mejor dos, tres términos de evolución constante alguno de los cuales se mantiene en su puro absoluto bien perfecto ya está o amor como eternidad antes he interrumpido el argumento diciendo si no hubiera habido Kierkegaard estábamos arreglados porque o éramos realistas de maneras ingenuas o éramos digamos nihilistas al modo de Hume con bueno de vez en cuando disfrutamos de la vida pero por otra parte somos nihilistas y no resulta que no que lo que se abre es una filosofía un poco de este estilo que bueno vamos a ver vamos a ver exactamente que hay porque no podemos contar de antemano con demasiadas cosas que parecen derivar muy claramente de la literatura de la poesía de la historiografía de la ciencia ¿no? y eso fue lo que se sintió en la en la gente más sensible como una maravillosa renovación del mundo en su riqueza en su sentido en su variedad del mundo sin la interpretación de un ismo ni previo ni posterior sino intentando contener eso ¿no? eso fue lo que a esta filosofía la llenó como una especie de prestigio espiritual vamos a ver vamos a ver que ocurre como se vive todo esto como se son maneras muy cortas de decirlo como ya veis lo has planteado muy bien que es que es complicadísimo como puedo yo hablar de ese desarrollo que me supera enteramente pero tampoco soy exactamente yo es decir yo no soy una hojita en el viento del mundo de la vida no señor porque yo lo que trato es de penetrar en su sentido en su verdad eterna si quieres decirlo así ¿es decirlo así? que la causalidad no es necesaria porque si tú vas o sea si hay una eternidad que va que va cambiando y cada cada capa de cambio imagínate niveles materiales básicos se mantienen con una regularidad que puede ser incluso determinada matemáticamente pero no es causal la emergencia la emergencia no depende de la capa de abajo sino que pueden emerger capas de realidad por encima de otras capas y la capa de abajo no define la capa de arriba o sea la vida no queda determinada por la materia la materia si queda determinada por la materia o digamos o la vida queda determinada por la vida pero la vida no queda totalmente determinada por la materia porque emerge encima de la emergencia entonces se puede hablar de una emergencia exibido la emergencia no es necesariamente que es un problema la emergencia pero la emergencia en ese contexto puede ser definida y obedece otros modelos es la eternidad es de la eternidad que emerge algo que no está determinado por la capa inferior y puede seguir denunciando cosas que no sabemos pero ahí eso también de acuerdo con Juan Arana en esta ocasión y con mi tendencia metafísica yo diría en realidad emergencia es muy mal término porque emergencia supone una especie de generación equivocada es una emergencia ex nihilo pero el ex nihilo o sea la vida parece ex nihilo no pero hay que decir no en el principio y sin que se supiera otra vez estamos en Anaxágoras desde el principio solo seminalmente los espermáticos como queráis decir había aquello que se podía desarrollar hasta florecer mucho más adelante de tal y de cual manera pero eso no significa de repente aparece algo de la nada no no es que dependa de lo anterior sino simplemente lo anterior es condición del florecimiento de ese posterior esto está en la filosofía de Anaxágoras eso es pero no está condicionado no está condicionado no sabemos eso es pero ahí está porque no sabemos que hay en el principio de cerrar la riqueza no porque no es de la eternidad misma bueno digo así es la eternidad misma la que ahí estaríamos de acuerdo prácticamente o sea no no hay nosotros percibimos principio porque vemos todo el proceso de acumulación pero aquí está pero aquí está la eternidad todo el tiempo todo el tiempo ahí de acuerdo con una fuente produciendo y no cambian perdón cambian las cosas pero la eternidad no exactamente bueno pues este ese sería el problema fundamental de Blondel de Labelle de Michelin de Bersón mismo ese es el problema fundamental de ellos porque no porque van a tener que decir si lo que hay es vida vida es voluntad de poder tal como lo ha descrito Nietzsche parece que eso es una broma pesada ¿y por qué? no que la palabra vida no se puede evitar pues probablemente no se puede evitar es que al ser eternidad al ser primaria eternidad el tiempo pasa a ser puesto siempre las temporalidades siempre están constituidas yo ahí no hay la temporalidad o sea lo primario es lo eterno no lo primario es el tiempo bien puedo decirlo así el tiempo es una manifestación de la riqueza sí el tiempo es una manifestación de la riqueza y además se va a ir enriqueciendo cada vez más y va a haber cada vez más temporalidades sí ya te digo eso analizarse lo han descrito tal cual necesitas el tiempo se constituye en cada contexto el tiempo es histórico el tiempo es personal el tiempo es de una comunidad puede ser pero no hay no hay un tiempo absoluto en el sentido de la mintonía sí de que o algo aristotérico o sea el tiempo tiene una importancia a favor de la eternidad entonces no hay causalidad Francisco a ver ¿por qué la fluidez del río evita la evidencia de un escorzo sentido? ¿cómo? ¿por qué la fluidez del río evita la evidencia de un escorzo sentido? no no evita la evidencia lo que hace ese escorzo no se escorza a su vez lo que pasa es que yo ahí he perdido el sistema previo de escorzos que pueden haberlo digamos originado estamos diciendo quizá no causado entonces tampoco puedo decir no no ese escorzo al no escorzarse está adecuadamente dado lo que no está adecuadamente dado son los sistemas completos de escorzos infinitamente abiertos eso sí bueno ahí hemos llegado a una especie de ten content yo metafísicamente voy más despacito bueno vamos a ver si voy eliminando trascendencias poco a poco porque ciertamente ya yo lo decía porque a mí me ha seducido siempre al ver los presocráticos por ejemplo el caso de Ana Sagoras es extraordinario porque prácticamente Leibniz completo está ahí y simplemente pues que en el principio cuenta como con dos principios diferentes que claro se parecen enormemente a lo que acabamos de decir está la inteligencia y luego lo otro que no es radicalmente contrario a la inteligencia porque está al alcance de la acción de la inteligencia o sea la inteligencia es lo activo y lo otro es como el material que la inteligencia tiene que aprovechar tiene que formalizar o tiene que entonces bueno al principio la inteligencia pone eso simplemente en marcha para que se desarrolle con su propia capacidad íntima y por eso hay de todo en todas las cosas de todo en todas las cosas no emergencia sino que lo que va a pasar es que ese de todo en todas las cosas al llegar a determinado momento surge esta flor se percibe como emergencia eso es desde la temporalidad eso es ahora está ahí estamos pero fenoménicamente o sea empíricamente se percibe como emergencia claro pero no se puede explicar como supervivencia es decir no se puede explicar desde las estructuras desde los quarks que generan no puedes explicar la vida exactamente ahí estamos completamente de acuerdo y por eso la causalidad se rompe no la causalidad se convierte en una explicación desde la temporalidad y no explica bien digamos lo que se percibe como emergencia no lo explica bien yo seguiría hablando de todas maneras como de dos órdenes uno es para decirlo con Anaxágoras el NUS y el otro es lo que no es el NUS Anaxágoras para complicarlo muy fenomenológicamente hace como digo que el NUS luego va y baja el NUS no estaba mezclado pero resulta que se mezcla para que nosotros tengamos inteligencia y podamos comprender todo ese desarrollo no que lo comprenda el Dios y el desarrollo allí siga sin que solo él vamos siendo él el único que lo comprende no el NUS desciende también y se mezcla entonces es mucho más interesante el asunto ¿no? porque es decir las vidas aparte de esa vida que desde el principio estaba afuera que es el NUS entonces claro el resultado es extraordinario porque es un mundo en expansión continua que va mostrando cualitativamente todo aquello que estaba en su riqueza desde el principio pero que necesita tener como más amplitud para poderse desarrollar cosa es absolutamente fantástica fantástica quizá no leída bien ni siquiera en la antigüedad pero los documentos que tenemos son claramente esos en una prosa patatera que no hay pero verdaderamente extraordinario y eso es parecido a lo que estábamos diciendo antes porque ahí no puedes decir al principio solo hay no al principio solo hay no al principio hay lo que haya y además la verdad sobre eso y además la inteligencia capaz sobre eso entonces ¿cómo se desarrolla? si hablo de causalidad solo en términos de determinadas doctrinas de la causalidad por lo del año pasado también pues no casi más vale yo que sé motivación interna que no sé cuál es por eso un amuno tradición eterna tradición eterna ¿qué leyes tienen? no sé qué leyes tienen es un desarrollo lentísimo y en muchos marcos en muchos en muchos niveles por aquí las lenguas por allí la materia por allí no sé qué por aquí las castas humanas como decía etcétera etcétera y todo eso es una especie de inmensa cooperación eso es lo que hay nada antes nada después lo eliminó entonces bueno veamos qué sale de todo eso sería la filosofía sin ismos que es lo que pretendía el bueno de Husserl o el bueno de Rosenzweig que insiste mucho en eso un ismo ya supone una perspectiva particular que la has tomado de algún lado de la matemática de la ciencia de la historia de la teología pero claro la teología sin conceptos sin filosofía no es nada entonces eso lo decía muchas veces también Rosenzweig la teología caerá del cielo pero habla con palabras que han nacido aquí es que es imposible que no haya nacido aquí esa sería una descripción estamos bastante avanzados en la comprensión del asunto de lo que querría decir fenomenología pura por tanto no idealismo trascendental pero yo no puedo penetrar en el secreto sé que las leyes del NUS no son las mismas que las del mundo vida o sea que el desarrollo de lo que yo vaya comprendiendo no va a la vez que lo que tengo yo que comprender o sea no y que ahí entonces si queréis por eso lo de la correlación yo lo he mantenido así igual ya varias veces dos logois si queréis hay uno que es el propio de mi vida y quizás de las vidas y otro propio del mundo de vida por lo menos pero yo tenía una cosa que tenía claramente en José María que era o sea desde ideas 1 cuando puse ya pues has tenido la temática que quería ver no he podido fundamentar más la temática porque la lógica se le cae y te falla pero después en su intento de fundamentar la lógica el psicologismo también le vuelve a dejar en la sacada y ahora desde ideas 1 que parece que está haciendo una recopilación de eso que había introducido en investigaciones 1 y en 2 en la segunda edición ahora de repente él sigue yo creo que sigue intentando elaborar esa herramienta para la ciencia para poder construir de manera para que la filosofía esté dentro de esa construcción con garantías que se le ofrece a la ciencia de repente cuando queremos vivir originariamente la recepción de la cosa nos encontramos que la epogés nos obliga a estar en contacto con la cosa si la queremos vivir de manera original por eso lo que decía José María es que no es ese nuevo realismo que a los que vienen detrás les llevan a decir claro pero es que en estos puntos yo no puedo realizar ningún tipo de aproximación si le coge porque no cabe de cara a ofrecérselo a la ciencia me refiero en ese contexto ya pero lo importante es que has entendido por la palabra cosa porque si has metido factores que en realidad no están en ella que es lo que dice Husser entonces es cuando viene el problema quizá venga por ahí quizá por ahí se me cuestiona la problemática por ahí porque entonces claro hay momentos en los que la fenomenología y esta herramienta para la obra no podrían o por lo menos sí 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 porque lo que está diciendo los maestro exactamente nos encontramos con una claro pero entonces ¿a qué le adjudicaríamos el que contemos con esas cosas en el sentido trascendente? entonces empleemos el término cosa ahora ni como res, sustancia y tal sino directamente como los objetos trascendentes cuya existencia siempre es contingente aunque los veamos etcétera entonces claro hay muchísimos antiguientes filosóficos sobre esto pero es una cuestión infinitamente discutida el otro día yo recordaba Aristipo de Cilene el fenomenismo el no sé qué Descartes un impulso ciego pero ese impulso ciego ¿qué significa propiamente? y ahí es donde podríamos tener un impasse extraordinario y es porque nos apresuramos demasiado es decir porque lo que no es demasiada prisa cuando estamos en el terreno de la libertad de los afectos de los sentimientos de la voluntad se nos convierte mucha prisa en el terreno de la pura verdad hay verdades infinitamente más evidentes en el terreno de los sentimientos de los valores si queréis que no en este otro terreno pero claro este terreno también lo necesitamos porque por lo menos la medicina la necesitamos muchísimo entonces ¿qué hacemos? desconectamos el etos de la verdad en la ciencia que ha nacido para eso y convertimos el trabajo en ella en lo que no debería ser y además en guía del resto y entonces es cuando liamos todo eso es a lo que llamaba yo la tentación del pitagorismo el otro día este tipo de cosas que es muy peligroso no, no, no no puede haber más verdad que la verdad matemática y entonces tenemos bueno el lío que tú acabas de describir muy rápidamente pero que es feroz que es feroz yo creo que es eso y que esa es la novedad de lo que estamos ahora intentando recorrer aquí impulso ciego ya pero ¿por qué? ¿por qué impulso ciego? prisa tenemos prisa por determinar qué son las cosas cuando lo más importante es seguir en la investigación de la verdad radicalmente no terminarla demasiado rápido pero en cambio claro que tengo que terminar demasiado rápido el condenar a un tío que esté matando un niño diciendo que viva Dios y que no sé qué claro que tengo ahí no hay problema ahí hay la condena rápida cuáles sean las consecuencias de eso es muy interesante porque eso tiene que reflejar en la metafísica pero este tipo por eso desde el principio lo estoy diciendo la ontología es peligrosa es una tentación peligrosa porque si te concentras en ella prescindiendo de lo demás pues puedes cometer unos errores absolutamente monstruosos entonces que esos esas verdades que se te dan en un terreno que es el de la intersubjetividad la libertad la tal obren sobre lo metafísico me parece evidente que sí han de hacerlo y eso no te exige una visión ontológica así lanzada no pero sí la recuperación del etos de la ciencia que te vaya permitiendo cosas tan realmente magníficas como la que estamos ahora a medio de escribir que sería extraordinario pero señores vamos a ver si es que mundo-vida es lo que realmente vivimos y eso no quiere decir que sea una especie de reflejo de nosotros mismos no quiere tampoco decir que sea una máquina impersonal y horrenda que nos tenga allí pues eso otra vez como unos gusanos que están metidos en una sopa primordial y que entonces lanzan un mundo completamente no no quiere decir nada de eso pero nuestra tentación es o a ser realistas o a ser idealistas o a ser no seamos absolutistas claro seamos absolutistas en cuestiones que tienen que ver con la libertad con el bien y tal pero la libertad no puede esperar el bien no puede esperar el mal es una cuestión decisiva en cada momento por eso otra vez las cosas que favorecen la tesis de David el comienzo del otro David yo también espero porque si mi filosofía también se dedica a eso pero hay que empezar por la acción por ejemplo no por la ontología y la acción claro corta nudos gordianos desde el principio mejor o peor pero no se deja llevar por pitagorizaciones y por tal y por cual a lo loco no y por eso ese es el maravilloso interés de Sócrates o sea un hombre más listo que Sócrates y más interesado en la ontología es imposible encontrar y a la vez se niega a decir nada sobre la ontología solo dice la única frase ontológica de verdad es bueno sí existe ta faulótera las cosas que casi no valen y eso es la ontología y luego ta polaxia las cosas que valen mucho y estas son las que no se pueden objetivar las que no esa es su distinción entonces claro el que cree que entiende muchísimo de ta faulótera cree que ya sabe lo que no sabe eso está en la apología en la defensa de Sócrates eso es la base de todo realmente no lo hemos superado en cierto sentido y mejor que no lo hagamos porque claro entonces pobre Sócrates si hubiéramos puesto una inyección donde no sé qué habría pensado otra manera y ahí tendríamos deformamos hasta la eternidad así somos no, no podemos hacer eso no podemos hacer eso y ese yo creo que es el valor intrínseco a estas descripciones de Husserl que tenía una profundísima sensibilidad para todos estos asuntos pero tenía una pluma que imperdonablemente torpe que no le deja escribir sobre ellos hasta yo que sé qué momento pero por favor cáete del guindo es que estos problemas no se pueden arreglar así de ninguna manera y que tú hayas sido un científico es maravilloso eso no te convierte en un objetivista furioso en un realista de cualquier manera en el idealismo nunca pudo caer del todo por mucho por las cosas que también hemos visto días pasados las ontologías el sentido todo eso tiene una fuerza que te obliga a reconocer que claro que si hablo de mundo vida tengo que incluir eso también en el mundo vida y que a lo mejor si ahora digo no la capa material del mundo vida es la más primitiva y tal y cual igual eso no es correcto pero puede ser muy correcto para una limpia de la ontología y vamos a ver aquí hay factores trascendentes con los que no tengo que contar sin que eso le haga ningún perjuicio a ninguna ciencia solo se lo hace a una mala epistemología y luego desde luego a unas malísimas éticas etcétera etcétera no hay más que leer muchas veces me he referido a eso pero es que ahora también pues en la academia no me ha pedido y tal bueno este es el concepto de vida que es un concepto extraordinariamente grave y abierto entonces claro mira si quieres ver un desastre léete los dos primeros ensayos de la genealogía de la moral de Nietzsche ahí tienes el desastre vámonos directamente representado y ese desastre directamente representado pues hay mucha gente que lo acepta y que además lo mezclaron con el darwinismo y entonces pues salió lo que salió claro entonces dicen caramba era la ciencia progresiva entonces esto que muchas veces hemos comentado pero que es terrible porque lo que ves ahí es estas predicciones bueno pues claro el género humano cuando haga enormes sacrificios es decir cuando mate entonces podrá evolucionar solo un tremendo sacrificio será lo que pueda promover una reacción a favor de las cosas absolutamente monstruosas porque ni siquiera era adecuarse al arwin sino que el arwin se adecue a esto otro que lo he tomado de donde de donde narices lo has tomado que la vida sea voluntad de poder en ese sentido de donde de tu propia locura o de que Schopenhauer como educador y luego tampoco de donde lo has tomado porque la vida en nosotros no funciona así para empezar y eso es otra vez Blondel Bersón vamos a ver donde va esto bueno pues esa es la cuestión y en ese sentido es en que yo sigo creyendo que estos análisis son extraordinariamente importantes porque con una minucia va desmontando cosas que sí que la filosofía moderna había hecho muchas veces pero que es el impulso ciego de Descartes de eso que quiere decir realmente si luego te sometes a un nuevo pitagorismo entonces no es ese impulso ciego ahora es un impulso doblemente ciego porque crees encima que llevas la luz de las matemáticas por delante y allá vas bueno me habéis hecho ser elocuente como diría Socrates de las cigarras y de las cosas estas de los bosques no eso la elocuencia en estas cosas es peligrosa a ver que tenemos unas 8 y 6 minutos bueno solo llevamos 12 o 13 horas de trabajo y tampoco pasa nada si echamos un rato más madre mía no lloranita vamos a seguir un poco más no creo que tampoco podamos darle realmente vuelta a esto del todo pero bueno ya tenemos una serie de factores de momento también lo que hemos hecho a propósito de esto de el escorzo que nos escorza pero claro la vivencia tampoco se capta a sí misma completa entonces me descorzo eso no es de la cosa pero si hablo ahora de historia e intersubjetividad voy metiendo muchísimos más digamos sentidos en una complicación loca que desbordan yo vuelvo a remitiros para eso a la descripción de lo que es la situación en la filosofía de Jaspers que está estupendamente bien descrita en el comienzo de la filosofía filosofamos a partir de la situación y la situación y describe prácticamente esto pero la situación tiene factores que son extraordinariamente oscuros porque sabemos que la situación viene históricamente de edad y que esta historia lo dice muy bien ha tenido un montón de casualidades irracionales y un montón de decisiones libres que no podré reconstruir en todo su sentido pero que también me hacen pensar en que yo puedo colaborar como un imbécil a la historia futura o colaborar como un ser libre y me hacen pensar entonces por ejemplo y para decirlo de una manera que se aproxima más a lo que antes he estado defendiendo que yo mismo mientras no soy más que Dasein o sea algo que está ahí y que no entiende mucho sino que se deja llevar de la ciencia que hay del arte que hay de no sé qué puro Dasein que es como él traducía la filosofía de Heidegger a su futuro es puro estar ahí puro pues que en cada momento yo podría ser libre pero quizá no lo soy pero que es una ocasión continua y de nuevo esa es la hazaña de Kierke vamos a cortar vamos a romper con el idealismo absoluto vamos a cortar con la posibilidad de las ingenierías sociales a lo bestia aunque lo vaya a hacer en una lengua que no entiende nadie y que vengan a verme si quieren como hombre haber escrito en inglés en latín porque esto era muy importante hemos estado 50 o 60 años en enterarnos bueno en esos 50 o 60 años no pasó ninguna desgracia enorme o sea no la comuna el nacimiento de Italia y de Alemania como la en fin cosas gordas sí pero tampoco hay la catástrofe de catástrofe ya fue tarde para evitar muchas esas el huevo del basilisco ya se me ha puesto como dice bien entonces sigo un poco más teniendo en cuenta eso que a las 9 tengo no necesariamente que estar en la otra reunión volviendo a temas realmente repugnantes desagradables misteriosos y en esos temas sí que no se puede tener una posición así vaga a ver qué pasa aquí pero qué mamarrachada y qué asqueros bueno quiero ponerme quizá tanto más cautores en la tecnología tanto más tajante te vuelves en otras cosas es posible hay que tener ahí bueno por muy verdad que sea esto o sea que una vivencia no se percibe nunca por completo no es adecuadamente captable en su plena unidad por muy verdad que sea esto sigo yo ello no perjudica al carácter destacadísimo de la percepción de la vida misma frente a la índole de la percepción de cosas percepción de vida y ahora se entiende que es pues la percepción de la percepción de la cosa vamos que no necesita la consecuencia la consecuencia la consecuencia es que a ver no creo que me dé tiempo a terminar el texto pero un poco más la consecuencia es que la creencia en la realidad trascendente de la cosa sin la que según Husserl no habría más realidades trascendentes mundanas porque esta es la fase inicial la fase ha sido querida por mí por nosotros sin razones suficientes ahí donde está sugiere ello una coacción de otra naturaleza irracional en su base que parece pedir digo yo aquí el plan ingenuo naif naif que parece pedir que se la califique de pragmática es útil pero ¿por qué la creencia en la realidad trascendente de la cosa no está garantizada epistemológicamente no está exigida por las valoraciones salvo que yo diga no, no es que si no existe el mundo material la cosa no puedo creer en la intersubjetividad y eso os repito ya el otro día lo anuncié eso es un error de lectura esencial de la quinta meditación cartesiana es un error pleno hay que tratar de justificarlo eso es difícil pero creo que ¿qué se puede hacer? no es así por eso empecé diciendo el sujeto de todo esto es un nosotros no un yo parece que luego hablo en términos de yo 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 porque claro cada uno de nosotros tiene como que que despertar como basta considerar por un momento el inmenso papel que el espacio juega no solo en el conocimiento cotidiano sino por cierto en la ciencia como lo juegan las idealidades matemáticas en general cuya discontinuidad fue identificada por Bersón como espacial para quedar asombrado por la motivación que haya llevado al ser humano en realidad más bien a este fondo peculiar suyo que es la región fenomenológica a tal fe en el elemento que es radicalmente más contrario a la vida o sea el espacio como no dotado de sentido como no pudiendo ser reducido al sentido sean cuales sean las topologías que se empleen con él siempre habría pero ¿y por qué esto? ¿qué ha ocurrido en la región fenomenológica para esa tremenda predilección? yo trato de eso en alguna ensa aparte que no está publicado en libros sobre la tremenda discordancia entre el espacio el sentido y la vida el espacio como todo lo contrario en cierto sentido de alguna manera eso está anticipado y es una discusión que lo he visto que Marión entabló con Falck sobre la jora platónica claro pues hay ahí si para que más ideas puedan estar pues tiene que haber una jora un vaso una matriz del mundo entonces ya pues se pueden extender se pueden se pronuncia jora jora pero se escribe jora no j omega r alfa j omega ro alfa jora entonces eso ha sido una discusión porque la jora es como la expansion de Locke algo parecido a eso que por ejemplo esto que es pues lo contrario de las ideas sin lo cual las ideas no se plasman no hay alma del mundo no hay crátera donde mezclan bueno lo que quiera que sea pero eso ha sido siempre un elemento realmente durísimo como de contraposición Aristóteles llegaba a la jora eh eh si pero es que realmente que la jora no es que la jora no sería ni siquiera es un tercer genero no realmente la jora es un tercer genero claro porque la jule misma no es eso la jule es aún más difícil la jora sería si yo lo entiendo bien en Aristóteles algo así como la condición de la cantidad pero no porque la jule no está en la cantidad tampoco la jule no es ni qué ni cuánta entonces no la puedo tratar como jora bueno ese es un tema realmente apasionante y de que fuera de algún ensayo así un poco tímido y audaz a la vez yo no pero bueno y por tercera vez nos encontramos con el hecho de que la institución la inspiración cartesiana es inevitable para la fenomenología sin que la fenomenología sea cartesiana la inspiración cartesiana es inevitable todos sabemos que las cosas trascendentes quizá no existan aunque sí existen sus correlatos fenomenológicos pero todos lo ignoramos al mismo tiempo y claro en estratos distintos de nuestra vida funcionamos según y cómo vamos a decir claro que confiamos plenamente en lo que hemos visto pero eso no quiere decir que confiamos plenamente en las cosas que creemos haber visto sino en el hecho de que hemos visto lo que hemos visto claro eso sí por otra parte estos correlatos fenomenológicos ya se comprende que difieren de las cosas en que no son tridimensionalmente espaciales y carecen de la identidad especial que esta clase de lo espacial concede en la medida en que los antiguamente llamados campos de sensación sean bidimensionales como este tema que ya hemos tratado como parece que desde luego lo es el campo visual pero quizá lo sean todos como había sostenido este Helmholtz del que hemos hablado algunas veces habrá que hablar de una protoespacialidad inmanente a la vida fenomenológica una protoespacialidad sí pero en que consiste bueno pero en principio esta en lo que hace a la percepción de las cosas ha quedado reducida a una multiplicidad extraordinaria de sistemas abiertos de escorzos unificados por la aprehensión objetivadora de todos ellos que los interpreta como tales escorzos ese es el principio de unificación porque en realidad yo podría mezclar escorzos con escorzos interpretar nuevos nombres para partes de las cosas que parecen no tener o que bueno enseguida terminamos que además veo que hay gente que ha trabajado todavía más que yo que está aún más cansada que yo la cual eso siempre me parece una cosa terrible vamos continuemos que son las 9 de la noche y nos vamos a caer todos aquí tampoco es eso el sacrificio humano aquí no, no, eso no bueno cuando Husser era realista en las investigaciones lógicas originales usaba también la palabra absatum escorzo pero allí tenía obligadamente la acepción central de proyección o el realismo sirve por su base eso ya lo sabemos bueno y ahora paso solo un parrafito más y nos vamos la protoespacialidad y las cualidades sensoriales de los escorzos impiden que se piense que en el fondo entre la cosa y el noema correspondiente lo que ha habido es una especie de traducción de lo espacial a mero sentido vivido no, no es sentido vivido es protoespacialidad y escorzos sensoriales cualidades sensoriales si yo digo a esos sentidos es bueno porque no sé cómo llamarlo pero no es sentido concepto no hay infinitos más escorzos que palabras para los escorzos hay un víctima no puedo y eso no es reducible en este sentido o sea no es una especie de traducción de lo espacial a mero sentido vivido y otra vez le quito a la cosa su fuerza de imposición no, no el objeto inmanente se impone no simplemente es sentido vivido es cualidades sensoriales protoespacialidad esta es la principal razón de que se ha disparatado hablar en este nivel tan fundamental de la vida fenomenológica de noema tanto más cuanto que Husserl ya era entonces también consciente esto es un amunismo que no evito no quiero decir consciente ni menos consciencia ya era entonces también consciente de que el cuerpo vivo colabora imprescindiblemente en la percepción de las cosas el cuerpo vivo no se reduce a sentido es que no sé cómo tratar eso porque claro es que es comprensible lo será pero cuerpo vivo es directamente vida matizada no sé cómo no parece haberlo sido sin embargo a la altura de la redacción de este texto de tal relieve de que precisamente el tener que introducir la noción de cuerpo vivo cuerpo orgánico y San Luis extiende luego a otra capa aún más íntima y decisiva que denomina carne es la raíz no meramente pragmática de la tendencia natural al realismo centro de toda la actitud natural es decir hay que no se trata de nuestro pragmatismo no 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 es que la intervención del cuerpo vivo de la carne es precisamente un factor que parece que no puede controlar la razón que se parece al caballo negro del fedro y entonces no sé qué hacer con él pero quizás sea el principio fundamental de la tendencia natural al realismo como centro de toda la actitud natural si no se hablar y ahí nos quedaríamos si no se hablar en sentidos fenomenológicos muy estrictos y fenomenológicos de lo que signifique carne cuerpo vivo es donde el peligro ontológico se dibuja con más fuerza algo irracional fuera del alcance de no sé qué que nos controla no 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 yo recuerdo siempre que me gusta mucho ese principio de Gabriel Marcel la relación con mi cuerpo es la más ambigua de todas y es central absolutamente central soy mi cuerpo sí soy mi cuerpo no y no puedo evitar claro que no soy mi cuerpo cuando digo hombre me invade el cáncer maldito sea mi cuerpo voy a luchar contra mi cuerpo entonces el alma se pone a luchar contra mi cuerpo y a la vez no puedo no identificarme con él bueno pues ahí sí que está una de las claves radicales de nuestras ciegas tendencias al realismo al idealismo a lo que quiera que sea realmente en el tratamiento de lo que eso significa que está también terriblemente en la base de las estimaciones valorativas de la intersubjetividad para mí ese problema de la intersubjetividad crece y crece y crece y crece todo el tiempo que comunicación interna hay entre las carnes vivas por debajo como vasos comunicantes la vida en ese sentido eso me parece cada vez más importante pero es cierto no se trata solo de pragmatismo se trata de que si tú no tratas esto y Descartes no lo hizo prácticamente ahí es el tratado de las pasiones del alma es uno de los desastres más importantes que hay en la historia de la filosofía moderna francamente me permito decirlo como voy a ir ya corriendo pero me parece que es fundamental pues eso sí hay que tener un cuidado inmenso porque ese es un tema que la filosofía ha evitado muchas veces muchísimas veces y que se mero está en el centro de esta problemática difícil todo lo que diría que es pero desde luego no se puede analizar solo en términos ontológicos o solo en términos de teoría del conocimiento no no entonces como es la relación tan profunda que hay entre carnes vivas no matrimoniales parentales amistad es que es imposible hablar en esos términos y olvidarse de eso sería disparatado hay un momento en Ordet la fabulosa película esta yo creo que es la mejor película que se ha hecho nunca en que bueno ya se ha muerto la mujer no bueno pero se ha muerto pero su alma tal y el marido dice es que yo amaba su cuerpo también en el amor propio a mi tal eso figura y por eso se necesita la resurrección este quiere que ahora enloquecido que hay por allí va y resucita a la mujer porque se lo pide una niña contra la opinión de los pastores y curas que hay por allí y dicen esto es imposible eres un carayo un sinvergüenza no, no la resucita porque el cuerpo era esencial en una maravillosa relación de amor era esencial eso es una cosa extraordinaria que puede que ni el propio Kierkegaard fuera capaz de esto el miércoles se lo dejo a Leonardo y otros especialistas no me atrevería a decir que Kierkegaard haya podido penetrar en ese secreto lo suficiente pero a lo mejor no se atrevió no me puedo casar porque eso y que te pasa si te casas no sé que entro en un terreno desconocido allá claro para eso están todos los filósofos solteros que siempre hicieron esas cuentas que creo que hacía Leibniz pros y contras siempre salían más contras claro con eso ha sido de manera bueno yo os agradezco mucho un rato sin líos absolutamente horribles y además pues sí gracias a hablar tan intensamente de estas cosas avanzamos a la vez después de todo